El Gobierno Regional de Lima ha asignado un monto de 2.000 soles a los maestros de la región Lima que tengan una deuda social menor a los 30.000 soles, debido a que el 2018 está asegurado su pago integral al estar considerado en la Ley de Presupuesto para el año 2018 para el sector público. Un caso particular que tiene este año y que ha sido decisión del Gobernador Regional Nelson Choy Mejía, a fin que no se quede sin ningún desembolso a favor de este grupo de beneficiados y así sean incorporados en el reconocimiento de los derechos laborales que cristalizará el Estado. Igualmente, se ha adoptado como criterio efectuar la cancelación de un tope hasta los 16.000 soles a los docentes que tengan deuda superior a los 30.000 soles, con lo cual se está atendiendo a la gran mayoría que tenga sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. De esta manera, la gestión regional está enfocada a mejorar la calidad educativa, cumpliendo con los maestros, quienes ahora tienen recursos para invertir en sus capacitaciones en aras de ir ascendiendo y mejorando sus ingresos, lo que demuestra que fue la mejor opción, a diferencia de las entregas de laptops, como se optó en la fenecida gestión, sin cumplir con el rol para el cual fueron adquiridos. ¿Puedo pagar esta deuda social con estos saldos que a regalar laptops, se podría decir? Yo creo que sí, porque finalmente la laptop no ha cumplido el rol para el cual fue entregado, prácticamente no se mejoró la calidad educativa y los profesores no lo utilizaban para el dictado de clases. En cambio, con esto pueden comprar hasta 10 laptops fácilmente cada vez que se le sea. Y invertir en eso, como ha dicho algún profesor que va a invertir para hacer un doctorado, me parece muy bien, porque eso le permite también escalar más y poder ganar más recursos, porque en la medida que sube la escala puede tener mayores ingresos.